La gente viene a hablar en esta noche, domas y caballeros, damos inicio de esta manera, bienvenidos hoy, para ustedes esta noche señores, aquí iniciamos hoy, bienvenidos, muy buenas noches. La gente viene a hablar en esta noche, domas y caballeros, aquí iniciamos hoy, bienvenidos, esta noche pasé en New Jersey hoy, vamos a empezar a bailar, dice, ritmo suave, invítale a bailar, invítale a bailar hoy. Porque estamos de fiesta señores, ¿cómo dice? Pedro García, sonido apocalipsis. ¡Buenas noches! ¡Báilelo bonito, dice! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Firmo solo! ¡Échale sabor, Lice! ¡Solo! ¡Échale sabor, Lice! ¡Toda la banda borracha de Andrano! ¡Así de fácil! ¡Siempre contigo, Apocalipsis! ¡Apocalipsis! ¡Échale! ¡Como dice! ¡El original! ¡Solo! ¡Publicidades Scrapi! ¡Luis Marín! ¡Esta noche! ¡Alan Solino Capricornio! ¡Como la goza! ¡Como la goza, Lice! ¡Toda sus flores! ¡En Connecticut! ¡Y hoy llegaron mis heranos! ¡Latrífico de la cumbia! ¡El famosísimo Rey! ¡Intento Boscas! ¡Chino Eves! ¡Conchito Pérez! ¡Estamos de todos los magníficos! ¡Venga! ¡Juan Cheroni! ¡Los impresionantes! ¡El famos! ¡Baila el laborito, Lice! ¡Sobre! ¡Lichameco, Prisano y Martínez! ¡El Grupo Cumbuera está en Nueva York! ¡Para el Tony! ¡Y Cernice! ¡Para la producción de Medina! ¡Desde Wisconsin! ¡Un saludo! ¡Echale sabor, Lice! ¡Toda la gente! ¡Y Cernice! ¡Toda los amoros! ¡Siempre contigo Apocalipsis! ¡Magnífico de la cumbia! ¡Para sonrino Mr. Casanova! ¡Báilale, Lice! ¡Sobre! ¡Sobre, Lice! ¡Echale sabor, Lice! ¡Así de fácil! ¡Báilale bonito, báilale bonito! ¡Y Chama Canji! ¡Vá bien! ¡No tiene de San Juan Cacalutla Guerrero! ¡Todos los paisanos! ¡Oye en el pueblo! ¡Aquí en el pueblo de su nación! ¡Muchas gracias! ¡Báilale, báilale, báilale! Apocalipsis ¡Oye como dice! ¡Y Chama con la pulga! ¡Dáne pero seguro! ¡Yo he regresado de las vacaciones! ¡Ajá! ¡La familia Castillo! ¡Sobre! ¡La cumbia se empezando! ¡Para mi chameco chino! ¡Tambones! ¡Apocalipsis! ¡Oye como dice! ¡Sobre! ¡Echo con órgano! ¡Báilale, báilale! ¡Ajá! ¡Lo brillante de guerreros! ¡Lo brillante de guerreros! ¡Échale con sabores! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, señor!